La cuaresma de cada año empieza con un signo hermoso, con el miércoles de ceniza. La ceniza ciertamente es un signo externo, pero que hunde sus raíces en la fe, la esperanza y el amor de hombres y mujeres de distintas edades que se acercan para decir, yo quiero tener un signo externo de ese amor que quiero vivir, especialmente con los más pobres, con los necesitados. Pero además, un signo de mi opción por la conversión, por el cambio, por la vida nueva, por caminar 40 días en la presencia del Señor renovándome. Y encontraré herramientas para renovarme, la oración, la penitencia y el ayuno, que nos llevarán a la solidaridad, a la fraternidad, al servicio con el que está enfermo, con el que está sin empleo, con el que está triste, con el que se siente solo, con el enfermo y con aquellos que cuidan a los enfermos. Que la cuaresma sea un tiempo para vivir en la esperanza y para ser instrumentos y profetas de esperanza. Que la cuaresma sea un tiempo para renovarnos en la fe, para que nosotros podamos volver a nacer desde la esperanza y desde la fe y poner nuestras manos, nuestro corazón palpitante, de una manera clara y sincera, sirviendo con amor al que lo necesita. Que puede estar junto a nosotros, en el lugar donde vivimos, en nuestra familia o en el vecindario. Que puede estar con nosotros, con aquel hombre o mujer que trabaja a nuestro lado, o que puede estar lejos en cualquier parte. Pero la cuaresma, que sea un tiempo para que usted y yo nos renovemos en una actitud de misericordia convertida en obras, en obras concretas de fe y de servicio como hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta cuaresma y nos renueve como familias, como iglesia y como humanidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!